El avance del coronavirus aún sin control preocupa en el mundo, pero hoy fue noticia en Argentina porque se activó el protocolo de alerta por un posible caso en el hospital Subizarreta. Es por los síntomas que presentaba un abogado que suele realizar tramitaciones en la embajada china en nuestro país. Y estamos en el establecimiento para saber cuáles son las últimas novedades y cuándo va a estar la confirmación o no del caso, Matías. Aproximadamente mañana al mediodía estarán estos datos preliminares. Este hombre de 38 años llegó por su cuenta a la guardia, tenía fiebre, tenía dolor de cabeza y ahí manifestó este trabajo que tiene, que si bien no hubo un viaje a China, está en contacto con personas de la comunidad y que hacen trámites en la embajada. A ver, estoy chequeando acá los datos con una altísima fuente del ministerio, dicen que es muy poco probable, no hay un viaje, sería realmente extraño. Pero, no obstante, sin embargo, se tomaron todas las medidas de prevención, se activó el protocolo ante un eventual caso de coronavirus. Insistimos, las posibilidades son muy remotas según las autoridades, pero por otro lado no se quiere dejar ningún cabo suelto y activar este protocolo, por primera vez, en forma certera, en la Argentina. Bien, Matías, gracias por el dato. Todo indica que no sería como viene adelante, Matías, pero el protocolo exige, más por la alarma mundial, realizar las comprobaciones por al menos 48 horas. Ya hubo un falso caso en Pergamino, pero se realizó todos los procedimientos que corresponden. Vamos a otro tema que por estas horas remite a una denuncia.